¿Cómo andás? En el vídeo de hoy vamos a comparar el Cloudlifter con el Soyuz Launcher. Por si no lo sabes, te comento que tanto el Cloudlifter como el Soyuz Launcher, que como podrás ver son básicamente iguales o casi iguales, son dos activadores de micrófonos que vas a usar siempre con micrófonos pasivos, pueden ser dinámicos, de cinta, valvulares, sí, lo importante es que no requieran, o micrófonos que no requieran Phantom Power. ¿Por qué? Porque el Phantom Power es lo que va a alimentar a estos dos dispositivos, que son activadores de micrófono, te dije, lo que te permiten es sumar ganancia, que vas a ver cuáles son las diferencias porque ahora los vamos a comparar, y de esa forma hacer que micrófonos que tienen muy poco nivel de ganancia, como un Kohl's 4038, que es micrófono de cinta, o un SM7B, un clásico de Shure, sí, son micrófonos que si no le das a tu preamplificador mucho con la ganancia, suena muy bajito, el nivel de señal es muy poco. ¿Y qué pasa si no tenés un muy buen preamplificador? Es decir, un preamplificador, cuando te digo muy bueno, es de mil dólares para arriba, y muchas veces son preamplificadores específicos porque te dejan subir mucho la ganancia sin que sature la señal, o sin subir mucho, o sin subir de más, digamos, el piso de ruido. Bueno, si tenés un preamplificador normal de una interfaz de audio, vas a terminar grabando con una calidad de audio no óptima con estos micrófonos que te comentaba. Ahora, si sumás un Cloudlifter o un Soyuz Launcher, vas a tener el tema de la ganancia solucionado porque lo subís con estos dos dispositivos. Nos vamos a poner manos a la obra, dejame que conecto algunos equipos y vas a escuchar las diferencias entre el Cloudlifter y el Soyuz Launcher. ¡Ahí vamos! Muy bien, conecté el Shure SM7B a uno de mis preamplificadores API y lo tengo seteado de la peor forma que podés setear un preamplificador, que es ganancia al máximo. ¿Por qué? Porque por más que sea el mejor preamplificador del mundo, tener la ganancia al máximo te levanta el piso de ruido y en algunos casos puede llegar a saturar. Así que no está bueno. Fíjate que el nivel de señal es el estándar, es el correcto, pero con la ganancia al máximo. Definitivamente eso no está bueno y es algo que vas a solucionar con el Cloudlifter o el Launcher de Soyuz. Dejame que te muestro qué pasa con este micrófono. Ojo, yo tengo un gran nivel de ganancia por lo que uso, que son los preamplificadores de esta consola, pero por ahí en interfaces normales de audio tenés este nivel de ganancia que te muestro ahora. Esto es aproximadamente con la ganancia del preamplificador en tres cuartos. Y fíjate lo que es la onda de señal. Es ínfima. Con lo cual, eso sería lo máximo que te da una interfaz de audio de las más conocidas. Se te hace inutilizable casi un micrófono como este, ni hablar de un Kodus 4038. Y lo ideal, generalmente, con las ganancias en esos preamplificadores que no son de gran nivel, es que no pasen, que no lleguen hasta ese punto. Los mantenés por la mitad o un poquito más. Mirá que yo que estoy conectando un super preamplificador, ¿qué pasa si lo pongo a la mitad? Ahí lo tengo a la mitad y el nivel de señal, estoy hablando al mismo volumen, y es un desastre. Ese nivel de señal no sirve para nada. Así que, realmente, esto, la única que te queda para solucionarlo es un Cloudlifter o un Launcher. ¿Por qué? Porque vas a tener el boost de ganancia sin que esto suba el piso de ruido o que llegue a saturar la señal. Así que, dejame que ahora vamos a escuchar en voces el Cloudlifter primero, después el Soyuz Launcher. Así escuchás diferencias de audio, cómo mejoran la señal y bla, bla, bla. Todo lo que te suelo mostrar siempre. Ahora estás escuchando el Cloudlifter. Como te dije, dejé la ganancia del canal de la consola como estaba, es decir, a la mitad, y ahora simplemente todo el boost este de ganancia te lo está dando el Cloudlifter CL1. ¿Cuáles son las características de este dispositivo? Que la ganancia que te suma es 100% cristalina, limpia totalmente, no tiene color absolutamente a nada. Del lado positivo podemos decir, estás escuchando 100% como suena este micrófono, conectado a un preamplificador API y listo. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno, porque el micrófono es bueno y el preamplificador que tengo es más que excelente, o los preamplificadores que tengo son más que excelentes. ¿Qué pasa cuando tenés una interfaz de audio común y corriente? Sí, por ahí tener un dispositivo como el Cloudlifter que es transparente, no te sume gran cosa, es decir, te suma ganancia, pero no te cambia el color de la interfaz. Con lo cual, para eso, va a ser espectacular utilizar el Soyuz, que es otro tipo de dispositivo similar, digamos. Así que es más de lo mismo, pero con color. Escuchá ahora que conecto, vamos a cambiar. Saco el Cloudlifter, pongo el Soyuz y escuchás cómo suena esto mismo, mismos niveles de ganancia, pero en vez de con el Cloudlifter, con el Launcher. 10 puntos. Ahora lo que estás escuchando es el Launcher. ¿Y qué es lo primero que vas a percibir? Un salto en el volumen. Ambos dispositivos te brindan aproximadamente el mismo boost de ganancia, pero el Launcher es más evidente, como lo podés escuchar, y de hecho, si mirás la forma de onda, es más que claro. Es decir, yo en este caso, para equiparar un poco, vamos a bajarle la ganancia al Pre, lo cual me va a limpiar todavía más. El piso de ruido, que ya obviamente a la mitad no existe. Ahí lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé. Seguimos bajando. Ahí vamos. Ahí me gusta. Con lo cual, fíjate la diferencia que tenés de volumen. Ahora los puse más o menos a ojo, que estén parecidos entre los dos, bajando el nivel de ganancia del preamplificador API. Y lo otro que te tiene que llamar la atención es cómo cambió el color, cómo cambió el audio. Yo ya tengo un muy buen audio, no solamente por el micrófono, sino por estar utilizando un preamplificador API. Pero ahora lo estoy coloreando todavía más con otro transformador, que es el que tiene el Soyuz. Que tiene el color clásico de Soyuz, que encontrás sus micrófonos más caros. Lo cual está buenísimo. Todo el mundo sabe, yo soy fanático de esa compañía, y te uso en mi estudio un montón de sus micrófonos, además de algún launcher cuando lo necesito, para un SM7B, un COUS 4038, o micrófonos que requieran ese salto en la ganancia. Así que, ¿para qué me parece ideal el Soyuz por sobre, si querés, el Cloudlifter? Bueno, en el caso, como te decía antes, si tenés una interfaz común y corriente, con un preamplificador que no tiene nada espectacular, bueno, en vez de meter un Cloudlifter, metés un Soyuz Launcher, y de esta forma no solamente tenés el salto en ganancia, y podés utilizar, por ejemplo, el SM7B sin ningún problema, sin subir el piso de ruido, sino que también le estás agregando ese color espectacular de los micrófonos de Soyuz, que no lo encontrás en otro lado más que en sus micrófonos, y ahora en su nuevo preamplificador, que la verdad es un golazo. Así que ya sabés, mi conclusión sería, si tenés todos buenos equipos, y simplemente necesitas un salto de ganancia, andate con un Cloudlifter. ¿Por qué? Porque es 100% transparente. Es lo que haría yo por ahí con esta consola. Ahora, no es lo que hago, yo uso el Soyuz. ¿Por qué? Porque me gusta ese colorcito que suma. Nada más, es una decisión personal. Ahora, si en tu caso no es este, no tenés estos preamplificadores, y tenés una interfaz de audio, por más buena que seas, algo que estemos hablando de una Heritage Audio, la C73, que tienen pre de este nivel, si tenés una interfaz, yo qué sé, por ejemplo, una Universal Audio, que está en los prees también, pero no son gran cosa, ok, agregá un Soyuz Launcher, y vas a ver que tus micrófonos dinámicos, de cinta pasivos, y valvulares, terminan sonando muchísimo mejor. Y ya que estamos, se me ocurre que el SM7B de Jure, se suele usar, no siempre, pero muchos lo usan para grabar guitarras acústicas, así que, dejame que agarro mi acústica favorita, que es mi Taylor, y vamos a grabar, vas a escuchar cómo suena, sin el SID derecho a un preamplificador, sin cualquiera de estos dos dispositivos, después vas a escuchar cómo suena con el Cloudlifter, y cómo suena con el Soyuz Launcher, para que saques tus propias conclusiones, de a ver si están los dos buenos, o si uno te gusta más que el otro, ahí vamos de nuevo. ¡Gracias! 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 Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias, y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte al canal de YouTube, si todavía no lo hiciste, y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, muchas gracias por mirar hasta el final, mi nombre es Fernando Gabriel de GH Recording, nos vemos muy pronto en más videos.